Inicia en 3, 2, 1, calle 7 Inicia rápidamente la competencia en este preciso instante y momento Los competidores tienen que pasar primero por esta parte de la competencia Uy, Usán tiene dificultades y problemas, eh Ahí prácticamente cayó al inicio de los cilindros Y ahora vemos como Ricky y también Mayron están adelante Aquí cada quien con su técnica Entonces vamos a ver al final a quien le va mejor Hay una retención entonces para el señor Mayron Que ahora tiene que avanzar a toda velocidad Un Usán que le dijo Eduardo que iba a ser lo mejor posible para él Pero que obviamente le iba a costar Mayron entonces que está en el primer lugar Ricky por ahí caía, Usán que se mantiene Y puede comenzar a recortar el competidor amarillo Vamos a ver de qué está hecho Usán También sabiendo y recordando que quizás no esté a ritmo de competencia Alexis Exactamente Ramiro, ya vamos para un minuto Otra retención en este momento para Mayron de la Furia Roja Y recordemos a todo el público que nos está sintonizando en este momento Solamente se quita el suéter de amenazado La persona que gane la competencia de la tarde de hoy Un minuto 10 problemas por acá Para el competidor de la Furia Roja Ricky teniendo muchos problemas Usán un poco retrasado también Tratando de recortar Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa por acá Vamos a ver si los jueces también nos pueden explicar Rápidamente por qué Por qué son las retenciones Vamos a buscar a los jueces rápidamente A ver que nos expliquen rápidamente A qué se deben estas retenciones Deben pasar en cuatro extremidades la estructura de hierro Igual en el tronco Bueno, al parecer tiene que pasar con las cuatro extremidades la estructura del tronco, Ramiro Bueno, así es, es muy importante que cumplan por cuestiones de seguridad Oye, sigue la competencia en este preciso instante Y momento cuando está el señor Myron tomando el pañuelo Entonces adelantando Ricky con dificultades ha caído de nueva cuenta Vemos entonces a Usán Que trata de adaptar a la prueba Entonces y ya Usán está pasando a Ricky en su rendimiento Tratando de acercarse al señor Myron Pero ya vemos cómo Myron Mann está adelante en este preciso instante Prácticamente por una vuelta completa Sí, porque en este momento Usán marca su tercera Pero Myron está en la cuarta en búsqueda de su quinta campanada Es una cuestión de dificultad Este tema del cilindro Donde los competidores tienen que pasar por encima de él Muchos de los competidores de Calle 7 Panamá Han tenido problemas con esta competencia Atención muchachos Esta es una competencia a ocho campanadas A ocho campanadas Así que vamos a ver entonces cómo les va a ir Ricky trata de seguir adelante Pero le está costando esta prueba Exactamente Myron con cinco campanadas en este momento La competencia será a ocho Así que Ricky y Usán en este momento Tienen que meter el acelerador O de repente usar otra técnica Para tratar de cazar al señor Myron Que va con mucha ventaja en este momento Ya lo veo también un poco más sereno Tratando de no cometer ese error Que de repente le cueste el primer lugar Los competidores tienen que pasar de un lado a otro Del campo de batalla Pasando las estructuras Buscando el pañuelo Y regresando para así tocar la campana Ya viene regresando Myron con una muy buena técnica Ricky más o menos rendido por acá Myron haciéndolo muy bien Pero bueno Los jueces nos explicaron Ramiro que era a cuatro extremidades Yo siento que de repente Myron está yendo a dos Vamos a ver si lo retienen nuevamente No, el juez dice que está bien Muy bien Usán viene regresando también con cuatro campanadas En ese segundo lugar Vamos a ver que hace Ricky al respecto Porque este es el momento en el que tiene que reaccionar Si, así mismo es Señoras y señores Vemos entonces que continúa la competencia Y el agua, eh Comienza a caer los elementos Ahora hace mucho más difícil El traslado de los competidores Sobre los cilindros Obviamente las estructuras mojadas Impiden que puedan hacerlo de manera más libre Y directa a los competidores Ahí está Sigue la competencia Entonces Vemos como Ricky trata de buscar la concentración El balance Y el equilibrio Myron está en el primer lugar Va a ir a buscar lo que sería su séptima campanada Y listo Para su última Myron Toca la campana Y ahora Señoras y señores Hay una retención Pero está bastante adelante Myron Con respecto al resto de los competidores Cinco segundos Que me parece No van a imposibilitar Su victoria En esta competencia De amenazados Debido a la gran distancia Que tiene en este momento Con el resto De los competidores Vemos que Usán De nueva cuenta con problemas Un Ricky un tanto desanimado Va a tocar la campana Y Myron Con solamente regresar a la campana Y así hacerla sonar Fácilmente Se quita Su Suéter De amenazado Y parece que está muy cerca De lograrlo Myron Listo para bajarle la estructura Lo vemos entonces Acá se presigna Y con esto Myron Se quita La camiseta De amenazado